¿Qué es Cristiano no puede jugar? Yo creo un poco la situación, creo que no es justo, pero ya está hecho, no hay que tenerlo de excusa, el lunes jugamos contra el Levante y tenemos que sacar los tres puntos. Hola Dani, Tony de las provincias, no sé si desde casa, tú que no pudiste estar en Bilbao, ¿se siente más, menos, la misma rabia que el resto de los compañeros? No sé cómo lo viste. Sí, hombre, pues sientes lo mismo, ¿no? Que nos han quitado dos puntos, que hicimos un partido en un campo muy complicado, un partido muy completo, que dos acciones en diez minutos, pues bueno, fueron en contra nuestra, el árbitro estuvo desafortunado y nada, yo creo que no hay que mirar más, que eso ya es pasado y que el presente es que el lunes jugamos un partido muy importante, que seguimos dentro del objetivo y de que, bueno, jugamos en casa y si ganamos, yo creo que es un paso muy grande para nosotros. Hola Dani, Manu Jimeno del Desmarque Valencia te preguntaba o te iba a preguntar por eso, ¿crees que hay que pasar página para que esto no te centre un poquito de lo que es más importante, que es conseguir una victoria después de dos empates en Liga? Sí, yo creo que la idea es un poco esa, ¿no? Olvidar lo que ha pasado, el lunes tenemos otro partido, otra final para nosotros y yo creo que es un partido en el que tenemos que sacar un poco nuestro orgullo, nuestra rabia, de esa impotencia de que el otro día nos quitaron dos puntos y el lunes yo creo que se tiene que ver un Valencia muy ambicioso, con muchas ganas, con mucha intensidad, es un derbi, yo creo que además eso es un plus y creo que tenemos que salir con esta actitud para llevarnos a nuestros puntos. Vicente Chile del Diario Levante, después de dos empates consecutivos y viendo también cómo están apretando Sevilla y Atlético, a nivel de presión interna, también viendo un poco lo que ha pasado en Bilbao y todo el ruido que hay de polémica en torno al equipo, ¿cómo se afronta el partido? ¿Cómo estáis de presión? Bueno, pues sí que es verdad que las últimas jornadas no nosotros, todos, cualquier equipo, se juegan cosas, necesitan los puntos para cumplir sus objetivos, unos por la permanencia, otros por entrar en Europa, otros por ganar la liga y al final yo creo que estos partidos finales son finales para todos, todos necesitamos los puntos y presiones para todos. Sí que es verdad que nosotros estamos muy bien, venimos de una racha muy buena y tenemos que seguir así. Jugamos en casa, con nuestra afición y creo que si jugamos con intensidad y sacamos el orgullo, la casta que creo que tenemos que sacar por lo ocurrido el otro día, creo que podemos ganar, empatar o perder, porque en un partido pasa cualquier cosa, pero creo que si jugamos con intensidad y con actitud, pues bueno, nuestra casa, nuestra afición, tenemos mucho ganado. Daniel aquí, llevas muchos años en esto, sí que es verdad que hemos valorado a lo largo de la temporada que es una plantilla muy joven la vuestra, que pues lo hemos ensalzado eso. ¿Piensas que el factor nervios que también juega un poco en las últimas diez jornadas se va a saber manejar, se va a saber jugar con ellos? Sí, espero que sí. Hay mucha gente nueva, pero también hay muchos futbolistas muy experimentados. Tenemos dos compañeros que en el Mundial pasado jugaban la final, prácticamente diez o once van con sus selecciones, juegan partidos muy importantes y gente que ha jugado partidos más importantes que los ocho que nos quedan. Y sí que es verdad que el vestuario joven, pero eso no va a ser una excusa para nosotros. Creo que tenemos que jugar como venimos jugando hasta ahora, con la misma intensidad, las mismas ganas, el mismo estilo de juego que estamos teniendo, no cambiar nada porque creo que las cosas están saliendo bien. Buenos días, Darío Puig, Marca. Dani, el Valencia jugó la primera vuelta en el sitio de Valencia. El equipo llegaba en ese momento también en una muy buena racha, tú has dicho hace un momento que el equipo ahora llega también en una buena racha de resultados. Pero el Valencia cayó, entre comillas, en una trampa, en la trampa del Levante, porque el Levante también llevaba mucho tiempo sin ganar. ¿Qué habéis aprendido de aquel partido para aplicarlo en este? Bueno, yo, si no recuerdo mal aquel partido, creo que merecimos ganar por ocasiones, por juego. Por el cómputo general del partido, creo que Valencia fue muy superior al Levante y, bueno, conseguimos empatar el partido y a la jugada siguiente, pues bueno, nos metió un golazo que nos dolió mucho, que daba poco tiempo, pero creo que si ese partido hubiésemos jugado ocho veces, seguro que, como sería, con las mismas circunstancias, las mismas ocasiones, yo creo que siete hubiésemos ganado nosotros, seguro. Pues bueno, al final el fútbol es así y es lo bonito que tiene. Pues bueno, ahora jugamos en casa, es otra circunstancia, nos estamos jugando mucho los dos equipos y, bueno, yo creo que se va a ver un partido muy bonito y que gane el mejor. Hola, Dani, Julián Burgos de As. Igual que la semana, bueno, que la última jornada entre semana, los rivales del Valencia juegan un par de días antes. El Valencia vuelve a cerrar la jornada. ¿Crees que jugar después de todos el lunes añade presión? ¿Es mejor, es peor? ¿Cómo lo ves? Bueno, sí que bueno. Cuando juegas el último ya sabes más lo que han hecho tus rivales con los que vas a competir y, bueno, pues muchas veces te viene bien y otras veces te viene mal. Si a lo mejor los rivales con los que luchas por el objetivo a lo mejor no consiguen sacar tres puntos, pues bueno, tú vas con esa mentalidad a lo mejor de que tienes que ganar, pero no con la obligación. Y es distinto también. Cuando a lo mejor ellos ganan y tú tienes que ganar, pues bueno, salir al campo y tener que ganar es una presión añadida. Las cosas son así. Pero no vas a fijar en eso y unos días jugaremos antes, otros días después. Y bueno, el calendario ya está puesto y no va a ser una excusa para nosotros. Dani, a pesar de no querer perder la plaza Champions, querer engancharse y querer pasar página de lo que ha pasado, ¿cuesta más pasar esa página cuando los que se quiere expedientar son a Mario Salvo y a Nuno por opinar sobre el árbitro? Pues bueno, yo pienso que nos estamos jugando mucho, que son partidos en los que hay mucha tensión y que bueno, que jugar Liga de Campeones son palabras mayores. Un club como el Valencia yo creo que está obligado un poco a esto y simplemente yo creo que lo que dijo el Presi, lo que dijo el míster, pues es creo que la Liga BBVA es la mejor liga del mundo, que bueno, que yo entiendo que se pueden cometer errores, pero bueno, dos errores en nueve minutos y perder dos puntos con los que nos estamos jugando. Yo creo que lo único que pidieron es un poco de respeto, pero no de respeto de que lo hicieran a posta, sino de respeto de que bueno, que yo sé que ellos, los árbitros, se juegan mucho también cada partido, pero que nosotros no jugamos también la vida, ¿no? Que cada mejor un error suyo, pues bueno, puede condicionar un partido, como así fue, y para un equipo, pues bueno, pues le cuesta muchísimo. Tenemos por favor dos últimas preguntas. Hola Dani, Sergio Bd. Cabres de la Agencia F. Antes comentabas el tema de la presión de los rivales que jugarán antes que vosotros. ¿Crees que el que estén jugando tanto Atlético como Sevilla, competición europea, puede afectar el rendimiento de aquí a final de temporada? ¿Y favoreceros a vosotros? Bueno, sí que es importante que al final, a estas alturas de la temporada, muchos minutos acumulados, se va notando. Sí que es verdad que las piernas lo notan y el cansancio está claro que está ahí. Bueno, nosotros tenemos una competición y sí que es verdad que eso, pues bueno, a priori, en estadística, pues sí que tenemos un poco de ventaja las cosas como son. Pero bueno, como el fútbol nunca sabe lo que puede pasar, nunca sabe lo que puede ocurrir, pues bueno, no vamos a pensar en eso. Ellos tienen sus partidos, sus competiciones, nosotros vamos a centrarnos en nosotros, en ir cada partido y lo que sea será. Nosotros no sabemos si ellos tienen competiciones europeas o no. Dani, respecto a tu futuro, ¿te preocupa que se esté dilatando tanto en el tiempo la renovación? ¿Sigues tranquilo? ¿Sigues pensando en quedarte aquí en el Valencia? No, yo sigo feliz, muy contento, muy a gusto, mi vida personal, futbolística y la verdad es que no me preocupa nada. Queda muchísimo todavía para que se cumpla mi contrato y yo creo que lo que tenga que ser, lo que tenga que ser, será. No me preocupa, me preocupan los ocho partidos que quedan, meter a Valencia en Lía de Campeones y a partir de ahí decidiremos. Gracias a todos, como siempre.